Música Solo voy con mi pena Solaba mi condena ¿HD? No, es mini DB Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Para una ciudad del norte Yo me fui a casa Yo soy bueno francés, soy francés y peruano Pero para mí es una ocasión Para conocer los jóvenes Si hay jóvenes que realizan Sus cortos mitrajes Y para conocer la nueva generación La découverte de Perú Otro modo que el côté turístico, la realidad La realidad a la fuera económica y social de Perú Yo creo que es muy importante Que se dé este tipo de festivales Que permiten que las nuevas corrientes Del arte dentro del cinema Puedan ser mostradas a públicos Como el público de Francia Y principalmente en París ¡Puedan ser mostrados a mí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!